Hoy, la Cámara de Senadores ratificó por unanimidad a Montalejandro Rubido García como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al considerarlo apto y con la experiencia requerida para desempeñar el cargo. También se ratificó con 90 votos a favor los nombramientos de Rolando Ocampo Alcántar y de Félix Vélez Fernández Varela como integrantes de la Junta de Gobierno del Inegi. También durante la sesión se aprobó con 101 votos a favor el dictamen por el que se expide la nueva ley de amparo y que reforma diversos artículos con el propósito de modernizar y adecuar el juicio de amparo para que su tramitación no solo sea más ágil y oportuna, sino para que se extienda su protección hacia los gobernados. De esta manera, se busca proteger los intereses legítimos de las personas y otorgar la posibilidad de que haya declaratorias generales de inconstitucionalidad. También que los juicios de amparo, controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se resuelvan de manera prioritaria siempre que se atienda al interés social y al orden público. Finalmente, el Senado recibió por parte de la Cámara de Diputados una FEDE ratas del decreto que reforma diversos artículos de la Constitución sobre el tema de inmunidad de servidores públicos. Coordinación de Comunicación Social Senado de la República.